Lamentablemente para mí es una mujer que es terriblemente digna de lástima, es una mujer que es una pobre infeliz. Patricia Ramosco, hermana de Juan Gil, le canta sus verdades a Marjorie de Sousa y mucho más, al punto que le dijo casi casi de que iba a fallecer. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bichman. Recordemos que recientemente acaba de lo que podría llamarse perder la custodia a Julián Gil de lo que fue su hijo. Él asegura que no la perdió, que se la robaron, que por favor la prensa busque e indague más, porque aquí hay cosas verdaderamente turbias. Pero quien parece aún más enojada que el mismo Julián es su hermana Patricia, quien ha estado despotricando cosas de Marjorie de Sousa desde que se dio esta sentencia. Ella aseguró que era un cheque al portador, el niño, que para eso nada más lo está utilizando Marjorie. Y pues bueno, dice que no se preocupe, que le va a estar llegando su cheque del 20%, que bla, bla, bla. Ahora, ahorita ardió todavía más en llamas y coraje, porque Marjorie de Sousa dio una entrevista para Despierta América y dijo, más bien, omitió bastantes cosas. Al omitirlas y preguntarles qué onda porque le quitaste la patria potestad del niño a Julián Gil, qué onda con que le estás pidiendo el 20%, qué puedes decir al respecto, ella dijo que no tenía nada que decir, que no podía hablar del tema. Esta fue la respuesta de Patricia Ramosco a lo que dijo Marjorie de Sousa. No, ella no puede contestar sus mentiras. Te advertí que cada vez que mientas sabrás de mí, eres tan descarada que hiciste levantar la parte del programa Despierta América donde te preguntaron el detonante de quitarle la patria potestad a mi hermano, dejando huérfano de un padre vivo a tu hijo. Evadiste y dijiste, no hay nada en concreto. Eres tan cobarde que no tienes cara ni argumentos para justificar tu macabro plan. Y es que parte de lo que se dice que es el macabro plan de Marjorie de Sousa es que de plano no vea a su hijo hasta que éste tenga 18 años y pueda decidir por sí mismo si quiere tener una relación con él o no. El niño apenas tiene 3 años, imagínate 15 años de la ausencia de un padre, un padre que sí lo quiere, un padre que sí quiere estar con él y sobre todo un padre que está vivo. Ella continuó diciendo lo siguiente. Sentencia definitiva se llama Pérdida de la patria potestad conseguida en base a todas las mentiras que has dicho en el proceso. ¿Por qué no le dices a Carla que te hizo una entrevista con el alma en el principio y en ella entre teatro de llanto dijiste, jamás haría nada para separar un hijo de su padre? Estás enferma mujer, busca ayuda, podrás llenar paredes de reconocimientos, ganados, comprados, hechos por ti misma, da igual. Hacerle un cumpleaños de opulencia, pero lo has convertido en un huérfano de padre vivo. Y es que Marjorie se presentó en Despierta América para hacer un reconocimiento que realmente a nadie le importa. Ahorita la prensa lo único que quiere saber es qué pasa con Julián Gil y su hijo. ¿Por qué le está quitando la patria potestad? ¿Por qué no le permite verlo? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Y qué onda con que le está pidiendo? No puedes verlo, no puedes tocarlo, no puedes decir nada sobre él. Pero eso sí, mándale el 20% de todo lo que ganes mensual o te demando peor. Finalmente concluye Patricia con que el niño crecerá con un gran vacío por tu maldad, tu enfermedad, tu odio. A nadie le importa tu narcisismo y tus 20 años de carrera. Nos importa hoy y en el futuro todo lo que hagas con Matías. Tendrás tarea y Matías crecerá descarada. Posdata, tengo grabada la entrevista que hiciste borrar hoy y los lindos comentarios. La hermana de Julián Gil está muy al pendiente de todo lo que está haciendo Matías. Ella quiere justicia, ella quiere devuelta a su sobrino con ella y al niño con su padre, ya que dice que lo aman mucho y lo quieren bastante. En algún punto crecerá y se enterará de toda la verdad y pues según Patricia sabrá lo malvada que ha sido su madre por quitarle a un padre que realmente no le ha hecho nada malo. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en YouTube. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.